¡Brutal! ¡Atangana! ¡Dímelo, Carlitos! ¡Estamos en vivo! Aquí estamos disfrutando el momento, mi hermano Hugo Sabino y su servidor Carlos La Voz Cabrera. ¡Qué tremendo resumenia! ¡Qué gran final! ¡Wow! ¡Y qué gran final, sí! Porque disfrutamos de la fiesta y estamos en un momento histórico. Las voces que entretuvieron por más de 19 años a la gente alrededor del mundo, a todos los latinos. Hoy estamos celebrando Carlitos La Voz Cabrera, el tigre colombiano, la pantera ecuatoriana. Hugo Sabinovich, juntos de Avengers. Ustedes y nosotros para compartir estos momentos de dos noches, Carlos. Increíble. Así que avísale hasta la suegra que Carlitos y Hugo, el tigre y la pantera. Estamos aquí como en los viejos tiempos. Gracias a Karinita, a Sean y a Shania que me prestaron a Carlitos. Esto fue algo tremendo tener aquí a Carlos. Oye, dos noches increíbles. No fueron a 100.000 personas por cada día, pero está macanudo meter sobre 77. ¿Cuánto fue? ¿78 o algo? Exacto. Más de 78.000. Más de 78.800 algo. La Lucha Libre creo que salió ganando. Gracias a todos por estar con nosotros en las plataformas de Lucha Libre Online. Carlos La Voz Cabrera, el hijo de Doña Melida, Hugo Sabinovich. Estamos aquí compartiendo lo que ha sido, sin lugar a dudas, dos noches increíbles. Comentarios, Carlos. Ver al jefe a su edad meterse, arriesgarse a que le aplique una paralizadora, un stoner, el señor McMahon. Porque Vince McMahon es el dueño. El señor McMahon es su personaje. Tú que has narrado ahí por 29 años, ¿te imaginaste que hoy en la segunda noche el señor McMahon iba a meterse en el ring? En absoluto, pero como tú lo anotaste anteriormente, eso es característico de un genio, de un hombre que sabe cómo entregarle algo más al público. Y sobre esa historia entonces viene otra más, la aparición por segunda noche consecutiva de la serpiente cascada Stone Cold Steve Austin. Momentos que marcaron esta WrestleMania. Ayer lo de Stone Cold Steve Austin. Se esperaba una stoner con Kevin Owens y ya la cervecita y vámonos. Pero luchó el hombre, se arriesgó. Hoy apareció Stone Cold Steve Austin. Después de que pierde el pupilo, Austin Theory, y ya pensamos que iba a acabarse la fiesta completa. Ben se mete al ring y las cosas no le van bien al irlandés Pat McAfee. De verdad, Carlos, lo hizo súper bien McAfee. Un hombre que tiene calidad atlética, no es luchador profesional, pero lo que hace en el ring, sobre todo las maniobras aéreas, le quedan muy bien. Muy bien. Entonces, de momento viene el acontecimiento. Gana el señor McMahon. Y yo le dije a Carlos, todos van a decir, claro, le ganó porque él es el dueño de la WWE, pero nadie esperaba que en medio de esa celebración iba a festejar. El cristal se iba a romper y usualmente dicen con el cristal se rompe que alguien le va a romper la M y salió Stone Cold Steve Austin. Oye, cuántas veces Carlos tú y yo narrábamos que esto es en verdad. Carlos y yo nos gozamos lo que pasa en el ring y los dos estábamos cuando le daban duro al jefe. Carlos y yo éramos los primeros fanáticos en reírnos y en gozarnos en ese momento como gózatelo. Brutal ver a Vince. Y claro, Carlos y yo que estamos viendo aquí con Titian y con la sushi, de momento vimos que como que cuando tomó la paralizadora, la rodilla como que se viró. Esperamos que el jefe está bien. Oye, pero a esa edad, arriesgarte a tomar una paralizadora de Stone Cold. ¿Cómo tuviste eso, Carlos? Y todo iba muy bien porque lo estaba ayudando en todo momento a Anthony Theory, o mejor dicho, Austin Theory. Austin Theory. Correctamente hablando. En el afán de hacerle daño al ex-punter, a Pat McAfee. Y cuando aparece Stone Cold si va a ser, todo el mundo se figura, ahora sí le van a dar su merecido al señor McMahon. Pero en un momento dado parecía que sí, iban a hacer las paces finalmente. Y se iba a quedar en el pasado todo ese malestar, ese odio que hubo entre ellos por tanto tiempo. Y luego el brindis inicial, la paralizadora para el señor McMahon. Cuando te metes con una serpiente, te va a morder y no se hizo esperar mucho. Gracias a todos los que se han conectado. Avísenle hasta la suegra que está Carlitos. Dímelo Carlitos y Hugo Sabinovich juntos en el reporte de Wrestlemania 38. Una noche brutal. Se vieron cosas impresionantes. La lucha estelar, Carlos. Tanto se esperaba. Bonificación del título. Habíamos hablado. Si hay un empate o algo así, la gente no se va a tragar esto. ¿Qué es lo que sucede? Estoy viendo la lucha con Titi Angi y con Carlos. Me gustan las perspectivas. Carlos, 29 años, narrando la lucha del producto de la WWE. Y Titi Angi creció viendo luchas conmigo tanto tiempo. Y casi a la misma vez, simultáneamente, cuando viene el desenlace de esa lanza que logra la victoria. Y el 1-2-3. Titi Angi dijo de momento, esperaba más. Y Carlos, que es la voz profesional en esto, que ha narrado los grandes eventos. ¿Qué fue lo que tú me dijiste, Carlos? En ese momento estuve de acuerdo con ella. Yo pensé que iba a dar para más en cuanto a castigo el combate. Pero definitivamente hay que tener en cuenta que las lanzas que le aplicó, porque fueron muchas, Roman Reigns, Brock Lesnar, fueron devastadoras. Ahora, ambos, como tú lo habías pronosticado, salieron a destrozarse. A darse durísimo. Así lo señala y lo recalca Lucha Libre en la foto, con los dos títulos. Campeón unificado fue algo impresionante. Otra foto donde muestra Roman Reigns ya coronándose con los dos títulos. Hacer lucha libre en vivo no es fácil. Producto de, estás hablando de darle a la gente algo que los entusiasme. Y a la misma vez, cómo tú puedes proteger tus historias y tus inversiones millonarias en todas estas estrellas. Créame que no es fácil. Por otra parte, en la historia de Resemenia, Brock Lesnar tenía dos victorias sobre Roman Reigns. Así que hoy finalmente el jefe tribal, el campeón unificado, el campeón indiscutible, finalmente se desquita y logra su merecido. Y hablando de su merecido, esta fue la foto que de momento Lucha Libre en Reigns saca un momento histórico como a los viejos tiempos. Cuando Carlitos y Hugo narraban el Attitude Era. ¡Wow! Eso se quería caer. Nos llegan comentarios del estadio, reporteros de nosotros, fanáticos, que era como que el cuerpo se le erizaba cuando veían el brindis de la cerveza. Algo pasa con el brindis de la cerveza, ¡pum! Y entonces Stone Cold se lo conecta a Vince McMahon. Oye, lo interesante ocurre. Tú dijiste, cuando vino a brindar Panacafí con Stone Cold Steve Austin, ¡Stone no se casa con nadie! ¡Stone Cold Steve Austin no es amigo de nadie! Y yo dije, no, pero parece que en esta ocasión sí. El tipo es como el buenazo de la película en esta noche. Yo dije, Carlitos, vamos, tú conoces Stone Cold, le pega el estonero hasta a su madre también. Y tenías razón. Y esto es lo que hace Stone Cold, ¡Stone Cold! Una noche impresionante, creo que dos noches. Bueno, mira, si tú quieres criticar, siempre vas a encontrar cosas para criticar. Pero yo creo, honestamente, que dos noches sobre 77 mil fanáticos cada noche. Vince McMahon, lo dije y lo repito, yo lo he dicho y lo repito. No le apuestes en contra a Vince McMahon. Y creo que demostró por qué es el genio, como tú lo has dicho. ¿Sabes cómo reinventarse? Lo de anoche de traerse al vicepresidente fundador de AEW, a Cody Rhodes, y que brindaba esa lucha, y que se sacrificó a Seth Freakin' Rollins. Tiene otra historia, porque ahora la gente no solamente va a ver Raw, porque hay un campeón unificado, sino también el interés de ver qué pasa ahora con Cody Rhodes. Las mujeres también hicieron una historia tremenda. Bianca Belair, nueva campeona. Charlotte retuvo el título de una manera controversial. Yo creo que Carlos, yo creo que Vince, lo que yo he venido diciendo, no le apuestes en contra a Vince, porque la verdad es que el tipo es macanudo. Opinión, Carlos, tú que narraste para Vince como tu jefe por 29 años. Estas dos noches, con tu experiencia con WWE, ¿qué te pareció WrestleMania 38? A pesar de que muchos consideraban que era limitada quizás la posibilidad de tener un par de resumeñas que fuesen absolutamente extraordinarias, sí, se logró un triunfo fenomenal. Fueron dos noches increíbles en esta versión 38 de WrestleMania. Y queremos agradecer a toda la gente que se ha reunido con nosotros. No tenemos los números oficiales, pero creo que en este momento estamos rompiendo récord en cuanto a la gente que nos está viendo. Y es que esto no se da todos los días. Y agradezco primero a Dios por esta oportunidad. Yo creo en los sueños. Y yo decía a la gente, algún día, aunque sea la lucha de mi retiro, iba a traer a Carlos, no sabía que iba a hacer esto antes. Pero qué lindo, porque no hay nada más precioso que compartir con gente que amamos como ustedes. Y que al lado mío está mi hermano, mi brother. Le estaba escribiendo unas amistades, luchadores y luchadoras. Y yo decía, wow, todavía no lo hemos anunciado. Pero Carlos, la voz que hablaba, Carlitos va a estar conmigo. Y todos decían, sé que te lo vas a disfrutar. Aquí estaban escribiéndome. Hugo, sé que estás feliz. Y es que la verdad es que compartir con Carlitos es un privilegio. En cámara, narrando. O sea, cuando lo presenté, que Dorian y Dorian Roldán, uno de los jefes de AAA, su mamá, la presidenta, la licenciada Marisela, Conan, mi jefe creativo, soy parte del equipo creativo, me permitieron a mí el honor de presentar a Carlos. Primero, me gustó porque creo que Carlos se merecía una presentación así. Y segundo, por el privilegio que iba a narrar conmigo las luchas importantes de Triple Manía con José Manuel Guillén, Carlitos y este servidor. Pero que esta noche se nos dé la oportunidad de unirnos de nuevo y que también en WrestleCon. Y lo más curioso es que al otro lado de la barrera estaba Vince con W. Y de este lado de la barrera estábamos en WrestleCon. Carlos y yo narrando para AAA. Y lo más lindo es que en los pasillos y todo, nos topábamos con estrellas que queremos tanto. Y esta noche, creo que para ti, que nos estás viendo y escuchando, para este servidor y todos aquellos que han recordado los años increíbles de WWE. Y esta noche, yo quiero, de parte de Carlos, de este servidor, de todos los Avengers de ustedes, de Lucha Libre Online, mandarles felicitaciones a Vince y que Carlos se una. ¿Puedes agradecer a Vince McMahon y a sus chicos y a sus chicas por dos magníficas Nights of WrestleMania 38, Carlos? Absolutamente, hicieron historia en un estadio hermosísimo, con una gran capacidad de público, un par de noches extraordinarias, donde lo que se pactó, aunque muchos no tenían fe en ello, resultó ser grandioso. Una de las luchas que quizá nos interesó muchísimo fue el encontronazo entre Edge y AJ Styles. Era un dream match, una lucha de ensueño, ver la forma en que de momento viene un boricua, un boricua priest, en el momento que va a hacer su llave famosa, AJ Styles, Carlos, que narra esto de la perfección, de momento dice, apareció el boricua, aquí va a haber problema. Damien Priest. Damien Priest entra, esos segundos se confunde de momento y le lanza en pleno vuelo una intercepta, como un misil patriota. ¡Bum! Y el 1, 2, 3, el 1, 2, 3, algo macanudo, va a ser algo tremendo. Antes de terminar esto, vamos a tener como 20 segundos, donde Carlos y yo vamos a narrar los segundos finales, donde Roman Reigns gana el título. Así que ya sé que todos me lo están pidiendo ahí. Antes de despedir, nos vamos a darle a ustedes 20 segundos, pero ahora queremos cubrir un poquito esto. Se dejó una historia viva, porque con lo que muchos han llamado, Carlos, la entrada más espectacular de WrestleMania, era como un trono gigantesco, ya legítimo. Edge ya es un heel, y cuando hace esa unión, de momento, con Damien Priest, es el comienzo de una nueva historia. Carlos, ¿cómo tú ves esta historia? Bueno, tenemos un par de individuos que son absolutamente devastadores en el ring. El gran conocimiento y la experiencia de Edge, por un lado, la superestrella categoría era, y por otra parte, Damien Priest, quien es un individuo que a pesar de su estatura tiene un gran conocimiento, no solamente como luchador, sino de artes marciales, las cuales aprendió de su padre, y sabe aplicar unas patadas fenomenales. Así que ese dúo va a ser absolutamente temible. El final, como lo habíamos dicho, quizás, Titi Angie, el propio Carlos, querían ver un poco más, y yo estoy de acuerdo con ello. La magnitud de este encuentro, tú estás unificando títulos, tienes dos grandes luchadores, y yo sé la psicología de Vince, no hacerla muy larga, la historia va a ser que en estos, de repente de la lucha, logra, se escucha que el hombro se le ha salido, ese es the keyword, la palabra clave, el hombro se le sale, y le dice Paul Heyman, Tribal Chief, recuerda la herencia, el honor, todo lo impulsa, y entonces nos hace pensar a todos, hombro fuera, dislocado, esta bestia, Suplex City, de momento, Carlos y yo diciendo, wow, pero yo creo que cuando lo terminan, creo que, como yo digo, por poquito, debió haber tenido como tres o cuatro minutos más, y es más, les voy a decir algo que quizás ustedes ni lo van a creer que yo voy a decir, pero yo hubiera, yo hubiera hoy, me hubiera inclinado por un poco de sangre, porque cuántas veces en la vida, tú puedes tener un Lesnar, unificando título, contra, the hardest thing, the face of WWE, Roman Reigns, así que si voy a criticar algo, es la parte de que faltó unos cuatro minutos de drama, el campeón universal, el hombro fuera, la bestia acechándolo, cuatro minutos me hubiera sido, bueno, fuera de eso, yo creo que, cuando tú comienzas esta noche, de la segunda noche, tú comienzas con, el asesino cerebral, the game, el juego, entrando, a darle la bienvenida al público, y dejando las botas, wow, Javier González, mi hijo espiritual, presidente de Lucha Libre Online, mi socio, dijo, ni ha comenzado Resomenia, y ya hemos llorado, Carlos, que significado, tiene esto, de que, sea Triple H el que entre, deje las botas en el ring, y así, de la bienvenida al público, a la segunda noche de Resomenia 38, absolutamente, una idea genial, que ya, prepara el terreno, para lo que habría de ser, otra segunda noche, increíble, en Resomenia, un individuo, que, todo el mundo tiene que, agradecer, lo que hizo, durante el tiempo, que estuvo activo, una, super estrella, que lo entregó todo en el ring, que siempre fue, un estudioso, el, yo diría, el alumno más destacado, de Kielo Scowalski, en toda su historia, y, le vemos mucho a Triple H, y hasta, último momento, demuestra, lo sabio que es, al oficialmente, entregar las botas, y colocarlas, de una manera simbólica, en la mitad del ring, antes de empezar, la segunda noche de Resomenia, Carlos, es, es una criatura, que está acostumbrado siempre, a sus apuntes, Carlos viene, lo primero fue, que iba a ser doctor, luego se convierte, en periodista, y luego el destino, a través de su agente, lo, lo, lo invitan, al que participe, en Dolor, y se convierte en su pasión, pero el periodismo, lo tiene en su sangre, de las notas, que tú tienes ahí, compárteme algo, que tú escribiste, para que ese público, lo chequee, como tú lo analizaste ahí, Carlos. Bueno, por ejemplo, yo ya, en el día de hoy, 580 días, como campeón universal, Roman Reigns, en eventos de Resomenia, la ventaja, la tenía dos victorias, sobre ninguna, Brock Lesnar, sobre Roman Reigns, o sea, que era un momento clave, en la carrera, del jefe tribal, el poder, vencer, a la bestia encarnada, en un momento, tan crucial, de su carrera, muchos quizá, consideraron, que, estaba, menguando, su popularidad, el jefe tribal, o quizá, su manera, de expresarse, exigiendo siempre, que lo reconozcan, etcétera, etcétera, y que, Brock Lesnar, podía, finalmente, tener una apertura, pero, ese no fue el caso, Roman Reigns, soportó el castigo, que le, brindó, el, increíble, campeón, de WWE, hasta que se, le quitó el título, esta noche, sin embargo, no pudo aplicar, tantos F5, como hubiese querido, Brock Lesnar, a Roman Reigns, y yo creo que ahí, fue muy sabio, el jefe tribal, protegiéndose, de ese tipo de castigo, y quizá, eso fue clave también. Paul Heyman, majestuoso, como siempre, Roman Reigns, dice al comienzo, WrestleMania, acknowledge me, y teniendo a Carlitos aquí, voy a copiar esa frase, del líder de la tribu, del jefe de la tribu, de Roman Reigns, de, de, de este hombre, que con Paul Heyman, los usos, nos hicieron estar viendo, SmackDown, todas las semanas, Carlitos La Voz Cabrera, I acknowledge you, como un hombre, que nos ha hecho, tanto bien, a nosotros, y te convertiste, en uno más de nosotros, y por 29 años, I acknowledge you, Carlos, wow, te has convertido, en un ser, increíble, con un tacto, para la lucha libre, y teniendo la bendición, de que eres un hombre, de comunicaciones, de radio, periodista, y todo lo demás, pues hemos sido bendecidos, con eso, y para lo que lo han pedido, antes de terminar, en unos minutos, vamos a hacer los últimos 20, 25 segundos, de la lucha, unificando los títulos, ustedes, lo importante, Jaime Rodríguez, noche una, noche dos, Iván Cubas, dice Hugo, para mí, para mi papá, para mi papá, que fallé, no sé, Ronnie Pass, no sé lo que quiere decir, Ronnie Pass, la cherry, en el pastel, de fin de semana, de WrestleMania, son ustedes, que bendición, que bueno, lo hemos tenido como en secreto, ustedes no saben, que yo ya quería sacar fotos, y gritarle a los cuatro vientos, Carlitos, Carlitos va a estar conmigo, pero no podía, oye, voy a hacer un paréntesis, la verdad que yo no, me sentiría tan contento, porque, es la primera WrestleMania, que yo, no transmito, en 29 años, pero, el hecho de que mi hermano, Hugo Sabinovich, el famosísimo, muñecazo, la ferretería ambulante, esté a mi lado, que me haya invitado, el hombre que, me enseñó muchas cosas, en cuanto a técnica, en cuanto a llaves, etcétera, etcétera, en la lucha libre, esté aquí a mi lado, eso, me da mucha alegría amigos, y sobre todo, tener la compañía de todos ustedes también, eh, Ruiz, Coloma, Juan dice, horrible final, lucha aburrida, mira, yo te respeto tu opinión brother, pero que lucha, tú estabas viendo, eso estaba brutal, Fariz, Miranda, saludos desde Perú, Alejandro Rockman Hunter, escuchar ustedes dos, Carlos y Hugo, es otra cosa, se les extraña la narración en español, porque, con Marcelo y yo, no vamos a decir nada, ya, voy a evitar hablar, de cualquier cosa, de narración en español, porque ya ustedes saben la historia, así que, to all the people, that translate everything, I say to, Tony Khan, and to Vince McMahon, we love you guys, we love you, ok, entonces, Saeed Cruz, me quedo con el regreso de Cody Rhodes, Alejandro, y Saula, dice, la mejor lucha de la historia de WrestleMania, fue como una lucha normalita de Raw, y lo demás, brutal, dice Iván Ventura, hubiese sido una sola noche de WrestleMania, sólida, se hubieran quitado luchas de relleno, como los usos de Miss, Sheamus y Entrota, oye Iván, dos noches, de un eventazo tremendo, las dos noches tuvieron cosas tremendas, oye, disfrútalo, 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 que más David Armando García, Hidalgo, The Attitude Era, it's back, con Cambrito y Huguito juntos, fuego, fuego, shush, llaman a los bomberos, porque esto está, el mejor, el mejor es vivo, dice Alexander Gómez, se retira, la mayoría de los luchadores de nuestra infancia, los que hicieron que amemos este deporte, Jesús Moreno dice, como emocionable a Carlitos y Huguito, me recuerdan, años inolvidables, cuando si valía la pena, saben que no uso de valer la pena, digo, valía, vale el esfuerzo, pero mira, cada generación tiene lo suyo, y, y que lindo, porque mira, triple A, yo estoy contento con triple A, me tratan a Carlitos, el dueño, te lo voy a decir ya que estamos aquí, el dueño de triple A, Dorian, fue el que me dijo, dame el número de Carlitos, y fue el dueño que habló con, con Carlos La Voz Cabrera, todos en triple A están contentos, me lo tratan súper, y tú me tratas a Carlitos bien, tienes mi corazón, porque ese es mi brother, además yo me considero el pastor de, de su familia, yo cuando veo a Carlos, no veo a Carlos La Voz Cabrera, yo veo a Carlitos La Voz Cabrera, mi hermano, mi brother, y como parte de lo que es ya la familia Lucha Libre, Carlos ha sido una bendición para esta industria, te guste la WI, o no te guste Carlos, por 29 años, le ha echado pasión, ha sido un hombre respetuoso, y un hombre que a mí me consta, que el fanático le pide un autógrafo, ya sea el día que está más cansado, o cualquier cosa, Carlos lo firma, ¿qué más tenemos por aquí? Estoy haciendo también saludos por Cameo, por si acaso. Oye, que no se nos olvide, en cambio, tú encuentras al tigre colombiano, y si tú quieres que Carlitos te narre una lucha, y que tú seas la estrella, lo puedo hacer, también lo puedo hacer yo en cambio, pero también si tú quieres, vamos a decir, proponerle a tu novia, y que sea Carlitos el que le pregunte, mira, no es lo mismo que tú se le pregunte, y diga, mira, aquí está Carlos Abos Cabrera, diciéndole, usted quiere casarse con por la tigre, no, no, hacemos hasta divorciar, y si quiere divorciarte, también usa a Carlos, oye, si a ti han aprendido demasiado, ok, aprendido demasiado, y me recuerdo, miren este tiro, si te añoro el colombiano, no hay nada mejor que, un atangar, y dime los carritos, y tu cafecito, por la mañana, entonces, tenemos también, déjame ver, que dice por aquí, Carlos Vargas, un final demasiado, decepcionante, no te me quejes, mi brother, porque lo que, tenías que darle unos minutos más, pero estuvo, estuvo bien, ahora, de repente, si estaba muy mal en el brazo, Roman Reigns, no sabemos, no sabemos la historia, pero, oye, tú tienes a un Brock Lesnar, y a un Roman Reigns, para unificar los títulos, y te dan una lucha, que lo único que yo, yo critiqué, era que tenía que ser, por lo menos, cuatro minutos más, y es más, hubiera hasta permitido, porque no me gusta mucho, lo de la sangre, pero la sangre, pudo haber sido un ingrediente, bueno para este final, de WrestleMania, Carlos M Vargas, un final, o sea, ya lo había leído, entonces, Luis Hernández, siento, que en general, curioso, que las luchas, donde menos expectativas, teníamos, terminaron siendo mejores, que algunas luchas, donde teníamos, las expectativas, altas, es que la vida es así, a veces, toda una vida, queremos un deseo, un sueño, y luego llega el sueño, y no era como nosotros, lo esperábamos, o de momento, hemos estado trabajando, para ir en unas vacaciones, y todo el año, nos hemos sacado la mugre, y Jessy, ahí está esto, lo otro, y vamos de vacaciones, y cuando vamos allá, el hotel que nos pintaron, con un balcón, que se veía a la playa, lo que vemos es que, lo toca a la vecina de allá, donde hay un señor, de 400 libras, tomándose dos cervezas, a las 7 de la mañana, le ha pasado a usted, a usted eso, o de momento, está uno durmiendo, y de momento, a las 8 de la mañana, y es el carro, de construcción, a las 8 de la mañana, con el talario, que te pone, así, la vida es así, por eso es que yo siempre le digo, disfruta estos momentos, vamos con otro comentario más, Eric Ariel, Sólidas Acevedo, Luluguito y Carlos, como en los mejores tiempos, juntos desde Chile, Malo el final, oye, a algunos no les gustó el final, Saludes de Chile, Orpi, ya dice, es muy espectacular, que los que vencieron a The Undertaker, estén luchando en el main event, de WrestleMania, por unificación de los títulos, brutal, y Michael Ramirez dice, me gustó la lucha de Lesnar vs Reigns, me hubiera gustado, que hubiera sido The Rock, que hubiera salido The Rock, y hubiera arrestado a Roma, sabes que, hasta nuestro jefe, mi hijo espiritual, el presidente de lucha libre, yo estaba aquí listo, ya con Carlitos para salir, como la película, como se llama la película, está el tipo diciendo, usted entra cuando yo le doy el cue, a la escena, y el tipo está esperando, todavía no, yo le doy el cue, y el tipo entra a la escena, y creo que lo mata al tipo, o algo así, y él dice, lo ve, por estar esperando, esas instrucciones me mataron al amigo, pero Javier me decía, no, todavía espera, espera que la verdad, y le digo, mira mano, yo estuve en, en, ¿cómo se llama?, el evento oriental, a los dos días, WrestleCon, WrestleCon, y hablé con alguien importante, que sabe los finales, no va a venir la roca, vámonos, me parecía yo, esa escena, ahora si, la idea la tuvo aparentemente, Vicks, me acabo de invitarlo, pero, el asunto era, que Dwayne, no podía hacerlo, y lo otro, es que si tú invitas a la roca, aunque sea hablar, te va a cobrar dinero, la compañía de película, que se anuncia, en su página, que tiene no sé cuánto, 28, 30, 40 millones, no sé los números, no me etiqueten, que me equivoqué los números, pero la compañía de película, de él, le paga, uno o dos millones, para que él anuncie, la propia película, que la compañía lo contrató, para estelerizar, él tiene que pagarle, por utilizar, sus páginas, para anunciar la película, si él iba hoy allá, Vince, iba a tener que soltarle, su milloncito y medio, tú me vas a decir Hugo, pero, el tipo tiene dinero, pero también son cosas de presupuesto, yo lo hubiera pagado, pero yo, yo sabía que él no iba a estar, lo que pasa es, es que si tú comienzas a decir todo, le matas la magia, y hasta nuestro propio jefe, estaba hasta el último segundo, espera Hugo, espera Carlito, por la roca, Javier, The Rock is not coming, espera el próximo año, Marcos, Maltés dice, gracias, porque son sus voces y pasión, me hicieron apasionarnos por W, por 27 de mis 32 años, gran profesional, Carlos Cabrera, eterna admiración, Hugo Atangana, y antes de narrarte, los últimos 20, 25 segundos, gracias a todos, los que nos han respaldado, no te pierdas, las plataformas de Lucha Libro Online, respáldanos con el producto, El Mejor Café, y por supuesto, todo el libro, Atangana, la rienda de tentaciones, nuestros oficiadores, ustedes ven todos los nombres que salen, gracias a ellos, podemos tener un equipo, de más de 50 personas, podemos tener un Alberto del Río, un Chiqui Star, una voz, y la presencia de Carlito, la voz Cabrera, así que gracias a ustedes, los Avengers, es el momento final, es la segunda noche, se han dado hasta por debajo de la lengua, solamente logró colocar un F5, y está en los segundos finales, está Paul Heyman, hablando a su jefe, y aquí, de aquí nos vamos hasta el final, 30 segundos, ¡Carretos! Paul Heyman está diciendo, al jefe tribal, que lo haga, que lo haga, y le dice el rumor, que su hombre está lastimado, le está tocando los sentimientos, Huguito, Paul Heyman, el hombre sabio, el hombre mejor consejero del mundo, diciéndole a Roman, que se levante, que él puede, que sí, que lo va a hacer, y vaya que lo hace, ¡Wow! se levanta, ¡Fuego, fuego, fuego, sushi, abre los bomberos, Brock Lesnar, Brock Lesnar cree que lo tiene, pero mira esto, Carlitos, lanza, lanza, lanza del jefe de la tribu, y otra vez lo castiga, con una pavolosa lanza, que lo parte en dos a Brock Lesnar, mira la cuenta, uno, dos, tres, 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 Robert Reyes, Carlitos, campeón unificado, en WrestleMania 38, brutal, brutal, oh, WrestleMania, para la historia, hay un campeón unificado, Robert Reyes, y aquí estamos, los campeones unificados, Hugo Sabenluich, y Carlos Lamos Cabrera, dale que no soy yo, y modestia aparte en español, nadie lo hace mejor, que Dios te bendiga, que donde quiera que tú vayas, tus sueños se hagan realidad, recuerda, tú eres un original, no vivas como una copia, y en medio de tormentas, recuerda, Jesús sigue siendo Dios, y Carlitos y yo, y todo el elenco, todos los Avengers de Lucha Libre Online, te bendecimos, y vamos a terminar, con una tangana doble, tigre colombiano, uno, dos y tres, ¡A tangana!